Listo, güey, creo que ya está grabando, no sé qué mierda pasa LAG EVERYWHERE Si, si tienes un poco de LAG Start Start Hola Hola, ¿qué hace? ¿con los pelanqueo qué hace? Oye, güey, de hecho antes se me dificultaba tu nombre, güey Astronantua Ajaja, pero ya con el tiempo, güey, con... ya, va Es una combinación entre Antua y pues astronauta normal Ajá, y Ant... ¿pero qué es Antua, güey? Antua es... pues yo, güey, yo soy Antua, ¿quién más es Antua? Pues no es así, güey, uu, oro O sea, Antua es el apodo, ponle Es una... ¿Pero de dónde lo sacaste, güey? De Antoine ¿De Antoine? Antoine es francés y pues yo soy... Ah, ya... Ya tú sabes Ya tú sabes, güey Te diría W con Yandel, güey, pero ya se separaron los tiendes No, no, no ¿Se separaron? Nooo, yo no sabía, eh No, güey... No, yo me quedé en la que cantaron con esta... ¿Cómo se llama la...? ¿La piruja? Jennifer López, Jennifer López, esa morra Esa morra, la piruja La buena Alias la piruja, güey Bueno, y en este episodio no sé qué vamos a hacer, pero vamos a... Ay, vale verga, güey, pinche juego culero A ver los fails, qué sucede, ¿no? No, güey, no digas eso, estás invocando al pinche fantasma culero de... No, voy a invocar al... al dios troll de... al dios troll de... Al dios troll de... ¡No! Ah, te salvaste, eh, eso estuvo muy... muy mamón ¡Ah, mierda! Ah, no, le dieron a la morra, güey, no es pedo ¿Lily? ¡Lily! Porque son los poderosos Sí, güey, hay que ponerle nombre a esta morra, güey, o sea, Lily como que no es, güey ¿No? Ah, rayos Bueno, que se llame... La rubia del juego La rubia de ese no es grande Pues... Ay, güey Se ve como que no está muy dotada No, güey, no La rubia Está en 8 bits, pobre morra Ah, ni picudos como en el 64 Obvio, güey Los senos triangulares como los de Lara Croft Ah, sí, bueno, no No, ahora no, güey, ahora ya se ve en HD, güey, esa vieja Ah, en HD Ya salte de ahí, ya no hay nada que hacer Hay que revisar todo, güey En un minuto no le echamos a dos Uy, yo una vez me eché uno en 20 segundos 20 segundos Es muy, súper, súper rápido Este güey me caga Ah, huevo, vende los guantes Ah, los guantes me gustan a mí Como que, como que te agarras bien chido a la pared y Y aplica el Spider-Man Sí, güey, a ver ¿Cuánto, puto? ¿Qué se alcanza? Mucho mil Eh... Unas cuerdas, ¿no? Todo, todo de una vez Todo, güey, YOLO Nah, menos el Parachute Nah, pincha Una vez, güey, este, estaba jugando Normal, casual, acá es pelonqui Pelonquiando Ajá Ya, mierda Ah, ya Ah, me cagan las arañas, te lo juro Y más cuando salen de esa madre, güey Me cago igual a mí Ay, güey Sí, arriba Ay Eh, no, no Nah, me mostré un Zafiro Vamos a llevarnos la piedra, güey Que haga paro Ah, sí Ah, sí, es cierto Que tengo los guantes, güey Ah, pues me puedo colgar, güey Yo lo... A ver, trépale, trépale, trépale Tarán, tarán, tarán Nada, pero no tienes las bombas de... Las que se pegan Ajá, las que se pegan Esas están chidas, güey A ver, siento que sale una araña Una araña, una araña patona Ah, no mames, güey Pinches arañas culeras Una vez la maté como a puro... Este, a puro putazo de... De la... De a pisada, güey Ah, pisatona Ay, güey ¿A qué no? Ah Trao Ahí está la salida Más oro No, no, no voy a espalillar Bueno, sí Trae los guantes Sin medio pedo Ay, mierda No, no hay nada Verga Vámonos A ver A ver Ajá Ahí sí irá Ahí sí puedes seguir Ahí sí puedes ¿No que no? No te hagas, güey Yo lo... Ok, quería arriba Serían 800 Bueno, sí, sí lo vale Sí, tú tienes cuerdas De modo que te falten Bueno, de hecho Las cuerdas valen ¿Cuánto? Este... 2500, ¿no? Exacto Cada cuerda Mierda La... Ah, mira un ídolo Trae un cavernícola Agarramos a Pepe, güey Ah, no, se llama Juan ¿Por qué, Juan? No sé si se me ocurrió, Juan Vámonos Vámonos, Yolo Yo una vez estaba Agarré la... El ídolo y... Y había una... No me había dado cuenta Que había una tienda Ah, no mames Oh, eso es una mamada No es cierto Es un jetpack, güey A la primera, eh Ah, huevo A que te mueres ahorita Ah, sí, qué No, no, no Da suerte a que te mueres Con unos picos Te veo la más mamón No, se veía una mamada Mira, a ver Uuu, puedo volar, putos Yo una vez me encontré Un jetpack en el primero O segundo nivel Y morí Morí como perra En el siguiente nivel Yo iba a alguien Y me los encontraba Y valía verga, güey O sea, es como una mala suerte O sea, te encuentras algo chido Y tienes que morir a huevo A huevo tienes que morir Pero, pues, mi pedo No sé Y pasamos al tercer nivel Lo más cagado sería Que lo acabe, güey Contigo Ahorita Ahorita, güey Solo, güey Nunca lo he acabado Bueno, nada más de una vez, pero A ver Déjame llevar a algo, güey Me siento Despremedido Muere Ah, ya La puntería Que se note la puntería Muere, perra Super lag No, pero igual En la grabación Si se llega a ver bien No sabe, güey Corre la araña Viola, güey No, mames Muere Ven acá, chiquita Ven acá Te quiero hacer mía Le haces un guaguis A la araña No, mames Qué miedo con las arañas, güey Pinchas Serle un guaguis A una araña Es otro pedo No es que yo lo haya hecho, güey No, no, o sea Le hablo enzofílico Aquí O sea Yo digo, no, güey Ah, no, mames Chingen a su madre, güey No es cierto Sí, ha pasado Suele pasar Pasa muy seguido La verdad Igual como morir en el tutorial, güey O sea Ah, güey Ese Solo yo, güey Casual, güey O sea YOLO, güey O sea ¿Por qué no morir en el tutorial, güey? El Uyad ¿Cómo se pronuncia eso? Uyad Uyad O algo así Ah, Uyad Ándale Uyad Necesito una perra, güey Para vivir, güey Si no Ah, güey Hablando, güey Un hombre no puede vivir sin sus guaguis Guaguis Sí, güey Mira, güey Hablando de la pequeña Yo que siempre mato a la morra ¿Neta? Pero con bombas O sea Está ahí sí a la otra Y yo le pongo una bomba Ah, ah, sí Sí la armo No, nada Se muere Es que Bueno, es un pedo también, güey Es como que la tienes que acomodar Atrás Por ejemplo Ahí la vas a matar No, güey Ah, no Está como a dos bloques de distancia ¿Quién sabe, güey? Tal vez No, güey Ah, nada más hizo daño No hay pedo Esta morra resiste todo Sí Sí aguanta Sí tiene resistencia Creo que había una trampa, ¿no? Por aquí Sí Eh, arriba Yo vi una arriba Ahí hay una Sí, ahí hay una Ok No Chop testa, no quiero Me gusta La verdad Ah, no Eso te iba a matar Porque yo ya aprendí que las flechas quitan dos de vida Dos, güey Y pues te quedan exactamente dos de vida Yo que tú huyo de ahí No, no me arriesgaría Ya, la verga Pero es que el dinero, güey El dinero es todo, güey El dinero no es todo en este juego De hecho, güey No sé, güey Yo quiero en el Si no lo acabo ahorita, güey En el rom Que grabe después, güey Quiero llegar a la ciudad de oro Yo nunca he llegado ni Ni a la cueva de hielo Conoce te digo todo No Ah, no, güey Yo grabé uno y sí llegué, güey Ya Ya lleva chitambache esa madre, güey Ya, ya lo veré Adelante Uh, esqueleto Por eso Oh, mira, güey Ah, 2200 Sí, sí hacen paro La verdad Sí, sí hacen paro Ah, pues yolo, güey Ya nada más me falta poquito A ver Dale, dale, dale Sí me encanta, ¿no? 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ya, poquito No, le voy a dar lo exacto Ah, dale todo Ya No, güey Nada más te deja lo exacto Ok Ah Uh Voy en shortcut, coming up Ahorita me dices del ojito, güey Sí Pinche ranas, güey Mira, 3 jetpacks No, no te lo pones Uh Ah, la verga No, no, yo Yo aquí me voy a chingar a mi madre No, no lo vale No lo vale, güey Tanto dinero no lo vale Hay muchos picos abajo No A ver, güey A la mierda Es que siento que el jetpack A veces se gasta, güey A ver Sí, sí se gasta O sea, no lo puedes dejar apretado mucho tiempo Ok, hay un pinche Juan, güey Juanito 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 lechuga, güey Juanito escarcha Ah, no, ese es ¿Cuál era escarcha? Juanito escarcha Sí, sí era Juanito escarcha No Ay, güey Mátalo, mátalo, mátalo Sí, güey, sonó el ojito, ¿no? Sí, güey Ahí está Sí, está como parpadeando Está acá, ¿no? Sí, ahí está Verga, güey Me voy a hacer que subiera arriba Ya sé qué voy a hacer Pero que se supone que es Que ahí cuando Cuando suena loquito, güey Es que está el mercado, güey De droga ahí Bueno, es el mercado negro Ah, güey A huevo Pues todo Las pirañas Ahí, ¿hay truenas en él? No, está del otro lado Ya, sí, aquí está Si no está, que chingame tu madre Nomás te quedó una bomba De hecho, güey Sí, a huevo ¡Oh! ¡Mercado de Drogas! ¡Ahí vamos! Ok, ¿qué era esto? Black Market Yo antes no sé para qué eran las Spike Boots O sea, yo pensé que no... Sí, es nada más para pisar y matar de una de las... Pinches plantas, bien, a ver... Para ir a la ciudad de Oro, güey Espera, es esa madre a donde está ese güey Espera ¡Cómprale, cómprale! No mames, güey, cuesta 50 mil Ah, pues... Trafique con algo, qué sé yo ¡A ni modo, güey, que los mate! ¡No, no, no, no! ¡No te arriesgues! ¡No mames, verga! ¡Me falta dinero, güey! ¡Uuuh! Ya sé No te lo hubieras gastado en las botas Que no vaya a ser paro ese güey, ah, no No, 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 ahí le vas a romper la tienda, ¿no? No, güey, no, no hay pedo Porque cuando... ¿No te acuerdas que en el otro rom, güey? Este... explotó así, güey Y luego, luego me dijo terrorista el hijo de su pinche madre ¡Terrorista! ¡Con los terroristas! ¡Taz, taz, taz, taz! Ah, la verga Pero no sé, güey Creo que se daña, ¿no? El jetpack ¿De qué se daña? O sea, como que no funciona, güey Si tengo capa y jetpack No, ¿para qué quieres la capa? Es que la capa está chida, güey Ah, pero ya tienes el jetpack Nadie te lo puede hacer de pedo con un jetpack Es como el San Andrés Bueno, eso sí, güey A ver, cabrón ¡Atrápame! 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 Es la venganza de los subots por nunca atraparlos No, mami A que te mata No, güey, ya la... Ah, no, espera Que tengo jetpack, puto Y tienes el guante aparte Nos la aventamos, güey A la YOLO A matar al shopkeeper No, mira Ahí hay un jerrón Ahí puede haber dinero Me encuentro solución a todo, güey Confía en el corazón de... Ahí, mira Uh, 500 baros ¿Cómo no? Sí, son 100 Ah, 125 Qué mamadas A ver, busca más cosas No, güey Ya no hay chingaderas, güey Ni modo que compre bomba Citroen esa madre O podrías apostar Sí, güey Pero lo malo Es que eres malo No, güey No soy malo en el juego De hecho, soy más o menos Estoy entre el límite, güey Mira, ya no... Ni pendejo me arriesgo, güey A la trampa A la esmeralda Que está ahí abajo Ni a putazos Ni a putazos La neta Obviamente me mata A ver, ¿en dónde estaba la tienda? Ah, acá está Hay que apurarnos, güey Porque si no va a venir el fantasma Bienvenido a las especialidades de Tony Sí, este güey es ¿Quién eres, tío? A ver, va Yo que le apuestes Ya le apuesté Roll the dice Ah, bueno Ya tengo uno de ganar Ya gané, güey Ya chingo Huevo Ahí está Vamos, vamos, vamos 21, 21, 21 Ya, ya En la verga Perfecto No tuve que matar a nadie Ok A ver ¿Dónde está la escopeta? Hasta acá, güey Comprada Dispárales a todos No, güey Te la hacen de a pedo Todos, de hecho Ah, ¿con que le dispares a uno? Ah, ¿con que le dispares a uno Todos, güey? Te la hacen de a pedo Mira, aunque podría matar A este güey No, no matas a nadie Irme a la verga Esperencito, mamá No, mamá Me chingas a tu madre, güey Lo matas Oh, bien caras No, 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 no Yolo, güey Yolo No, en cuanto tú le disparas Él te dispara, ¿no? No, güey Yo le puedo disparar primero ¿Quieres ver? Mira, si pierdes No es mi culpa, eh Va, güey Pero espérame Tengo que acercarte Muere, perra No, aléjate, aléjate Ya, corre, corre, corre Verga Es cierto Corre, corre Ya, corre, vete No, güey Tengo que ir por ahí Subiendo Y tenés gratis Ya, vámonos a la verga No ¿Ves, güey? ¿Cómo está ese hijo de la chingada Ahí esperando? Sí, nada Estaba esperando a Hacerla de jamón Hacerla de jamón Pan jamón No, más Está cabrón, güey Oye, está Está bien hardcore esto, eh Yo no sé Sigue, muere, puta ¿El Juanid? Juanid Ah, también tiene las Sticky Bombs No había visto Que también te clavaste eso No, no las compraste Te las clavaste ¿Qué es el juego troll, güey? ¿Cómo me pone dinero ahí, güey? No, no, no No, puta El único malo de la shotgun Es que tarda en disparar A ver, brinca la ranita ¿Te digo qué me faltó? Sub Este, me faltó Este, la brújula Ah, el compás Sí, la hueva Con esto ya hubiera mamado Ay, cabrón Verga, ahí está ese hijo de la chingada No Yo digo que aplique la Sticky Bombs No, bueno Es que si llegas desde la derecha Te va a matar, güey Ajá, güey Vamos a ver, güey Tenemos que planear bien No, bueno, este Yo diría que le bajaras con bombas Que no le llegaras desde ahí O que llegaras volando Con el jetpack Así desde bien arriba No, güey, pero es que ese hijo de la chingada Salta un chingo, güey Lo primero es matar a estos güeyes Nooo Oh, man No, mames Vuela, vuela, vuela Y empezar a disparar como pendejo Escóndate ahí, escóndate ahí Tranquil No, mames Muere, perra Cúbreme, guancho No You die, motherfucker Bueno, ibas bien Hasta eso Que nos echamos otro Como todo un profesional ¿A que sí? Ah, mira Ya tienes el shortcut, ¿no? Ajá Vámonos desde las Para enseñar Desde la celda Desde la Vivel 5 Ah, yo quiero completar el shortcut No, mames Después para el de las cuevas Te cuesta un huevo también Ah, sí Los yolos, güey Yolos Me valen verga Me valen verga Yo hago runs de yolo ya cuando Cuando me harto Esa es la verdad